Hola, soy Metzli Beltrán, transmitiendo desde la biblioteca Nestrosa, en la casa de la ciudad, donde se alberga Juan Dolor, o el padre de la patria se fue por los dólares, dibujos de Gonzalo Rocha, inaugurada en el mes de septiembre, donde los mexicanos celebramos a la patria, sin embargo se hace la crítica que 204 años después el país está en venta. A continuación, la información. Con peculiares frases célebres y otras que ya se han hecho eslogan publicitarios de los representantes del pueblo mexicano, el monero reproduce con gran parodia y sarcasmo la historia de un México que celebra su patria, aunque sus gobernantes le pongan precio a la nación, como lo es el petróleo, las minas, las tequileras y hasta las cerveceras, indicando que ya ni la victoria es nuestra, ahora es de una empresa belga. Por lo que con esta muestra gráfica se hace la crítica que los llamados padres de la patria se han ido al país vecino en busca de los dólares. Juan Dolores estará disponible hasta el próximo 25 de octubre. Hasta que mi información me despido con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.